En medio del operativo Restrugir número 29, la Policía Nacional encontró un edificio de la organización terrorista Los Tiguerones. Estamos precisamente en el sector de Monte Sinaí, punto populoso y también donde las familias de escasos recursos han tenido que hacer lo posible para por lo menos tener casas como estas, de construcción mixtas, algunas de caña y otras sí, de ladrillo, de cemento. Sin embargo, vienen las bandas delictivas, se apoderan de los terrenos y construyen esto. Esta es una edificación que está en construcción todavía, pero que iba a ser una especie de centro de mando para la banda terrorista Los Tiguerones. Aquí hay inversión de sobra, porque incluso tienen piscina, tienen escaleras muy bien construidas, es un edificio de tres pisos altos, planta baja y terraza, es decir, cerca de cuatro pisos y medio. Acá se pretendía operar esta banda, se conoce también de que en este punto incluso se han encontrado chalecos antibalas y armas, además de droga, acopiadas.